Ya estás en el radar del sol. Mucha atención que la gobernación de Nariño ordenó el cierre temporal de la vía El Tambo Motilón. Mediante el decreto 102 del 13 de marzo de 2022, John Rojas, gobernador de Nariño, ordenó el cierre temporal de la vía El Tambo Motilón, amparado entre otros aspectos en la calamidad pública a causa de la temporada invernal por el fenómeno de la niña, por los deslizamientos presentados en la vía y la pérdida de la vida de un obrero el pasado 5 de marzo y con el fin de conservar la vida y la integridad de las personas que transitan por este sector. El gobernador de Nariño decretó el cierre total de la vía El Tambo Motilón y atención en el horario comprendido entre las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana de cada día por un tiempo de tres meses. Es decir, que esta medida se aplicará todos los días hasta el 13 de junio. Se toma esta medida, según la gobernación, con el fin de adelantar medidas de mitigación y salvaguardar la vida e integridad de las personas, por lo que se restringe el tránsito total de vehículos livianos y pesados y de peatones. La gobernación presenta como rutas alternas la vía por La Florida, el rodeo Yunguilla-Plazuelas, imagino que sea esta para llegar pues a las localidades como Matituy, y la vía La Florida, el rodeo Yunguillo-Robles y a lo largo El Tambo, aunque las dos tienen salidas para la región de Huambuyaco. Aquí la primera situación es que la vía por La Florida, por donde se presente cualquiera de estas dos rutas alternas, presenta un mal estado, y algunos puntos, especialmente un puente que está al bordo del colapso. Además, que el tránsito por esta zona no es segura ni en horas del día. Por lo tanto, el garantizar el tema de seguridad y del buen estado de la vía serán garantías que la gobernación de Nariño ofrece a los ciudadanos de esta región de Huambuyaco. Nos preguntamos y que espero que los funcionarios de la gobernación respondan a esta inquietud, dada la determinación recomendada por el secretario de Infraestructura y Minas del departamento de Nariño, Eder Santa Cruz, del cierre total de la vía El Tambo-Motilón. Reiteramos en el horario de seis de la tarde a seis de la mañana, todos estos días, de todo tipo de vehículo y de y de peatones. Entonces, durante el día habrá tránsito normal. Bueno, la afectación, pues, a todas las personas que transitan en horas de la noche y especialmente a los campesinos que madrugan, ¿no?, a comerciar sus productos, bueno, entre otras afectaciones en esta decisión. Los puntos críticos en la vía que señala la gobernación no son producidos o, pues, aumentados solo por el invierno fuerte de esta temporada. Recordemos que fueron identificados muchos años atrás. Lastimosamente, no existió la gestión pertinente y oportuna, ni antes, ni mucho menos ahora, la voluntad política que se tuvo que esperar a que el estado de la vía no soporte más para su intervención. Empezando por el fisioramiento de años atrás y del mal trabajo de reparcheo y todo lo que se ha vivido y registrado en los últimos años en los 11 kilómetros de pavimentación que aún no se reciben a conformidad. Amigos y amigas, esperamos sus comentarios sobre esta medida. Los invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube, seguirnos en Facebook, en las diferentes plataformas de podcast y visitar nuestra página web, elradardelsol.com. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!